Canal 45 Periodismo sin fronteras Presenta El titular de la arquidiócesis de Tuxtra Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, reconoció que tres sacerdotes pertenecientes a la zona han sido suspendidos de sus funciones por faltar a sus votos de castidad y tener relaciones sexuales o tener una relación con alguna pareja. De este tipo, desde que yo estoy, ninguno de este tipo de pederastas, ninguno, desde que yo estoy. Se han acercado en otro caso de algún sacerdote que, por ejemplo, tiene una mujer. Entonces, hemos solucionado los casos hablando con las personas afectadas. Tres casos. ¿Sí? Y ninguno de ellos creo que ya tiene la dispensa papá. Ahorita ya hay uno que le llegó la dispensa. ¿Sí? Él ya está casado. Entonces, lo que hace el obispo es ayudar en la verdad, con claridad, con firmeza y con misericordia. Porque no se trata de echarle más leña al árbol caído, sino se trata también de ver cómo podemos ayudar a todas las personas. Y este, inclusive, a una persona que se acercó a mí le hice esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga con el sacerdote? ¿Que yo lo suspenda o que yo lo ayude? Y entonces, como era algo pasado, y el sacerdote había cambiado ya mucho, este, entonces ella me dijo a mí que lo ayude. Ah, bueno, gracias. Entonces, hay el proceso y uno va llevando los casos. Sí, no puedo decir nombres porque eso no es. Pero tenga la certeza de que este, el obispo está para ayudar a las víctimas sobre todo, y también en la verdad, nunca en la mentira y nunca en el invento de cosas, ¿no? Está bien, en la verdad. Por eso, la primera obligación que tiene el obispo es investigar. El arzobispo dijo que no se tiene reporte de casos de pederastía en su arquidiócesis y mandó un llamado a la sociedad en general que de conocer a algunos se acerquen a él para que se investiguen, además de garantizar transparencia y apoyo a las víctimas. Siempre no hay un advierto, sino a veces lo que pasa es que no hay claridad en las acusaciones. Pero ahora, yo te hablo, ahora la Iglesia, sobre todo, se nos insiste a los obispos que seamos muy claros, firmes y misericordiosos. Tres cosas, ¿no? Claros, firmes y misericordiosos. Y todo aquel que comete tiene que cumplir la pena que le corresponde. Es decir, el que comete una pena civil tiene que ser llevado a juicio civil. La Iglesia nos pide no solamente que no encubramos, sino que cooperemos con las víctimas y que cooperemos con la ley civil para que todo se cumpla con justicia. Para que sí va a haber apoyo. Yo lo que pido es que las personas directamente acudan a mí y me informen con claridad. Es decir, que no inventemos también. Porque lo que se nos pide a los obispos en el primer momento cuando hay una acusación es investigar. Para que no caigamos en el error de ya condenar a la primera sin haber investigado. Entonces, la primera cosa que tienen en un caso grave, que vienen, por ejemplo, que acusan a un sacerdote de alguna falta grave, lo primero que tiene que hacer el obispo es suspender mientras investiga. Y ya investigando, entonces se lleva el proceso ya para la suspensión definitiva o se investiga y se ve que fue una acusación falsa, entonces se vuelve.